Estiramientos de espalda, glúteos y esquí tibiales. Empezamos con las rodillas al pecho y las abrazamos. Aguantamos unos segundos y estiramos una pierna manteniendo la otra flexionada. La rodilla toca el pecho y ahora la llevamos a un lado sin despegar los hombros del suelo. Nos relajamos, respiramos profundamente y volvemos al centro con las dos rodillas. Primero una, la otra, aguantamos unos segundos. Y hacemos lo mismo en el otro lado, estiramos una pierna. Y la llevamos a un lado sin despegar los hombros del suelo. Regresamos al centro, primero una rodilla y después las dos. Bajamos las piernas, las dejamos flexionadas, abrimos los brazos y llevamos las rodillas hacia un lado. Al centro y al otro lado sin despegar los hombros del suelo. Volvemos otra vez con las piernas al centro y estiramos y esquí tibiales. Poco a poco presionamos un poquito más. Cambiamos de pierna y hacemos lo mismo. La bajamos y acabamos con las rodillas al pecho. Podéis hacer estos estiramientos cuando os duele la espalda o bien después de un entrenamiento. Dejar vuestro comentario, like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, os espero en todas mis redes sociales y en la web patricjordan.com. Ánimo y nos vemos en la próxima rutina.